Este es el cargante Miquel... Es Nahola. Es Nahola. Sin ninguna duda. ¿Es Nahola? Ahí va. ¡Sí! ¡Oriessa! El que más tranquilo. ¿Cómo suenan las cordas aquí? Me ha encantado. El más tranquilo, ¿eh? El primero es más impresionante. Todo el mundo ahorita es el primero. ¿En el segundo o qué? ¡Hostia! ¡Vení a pegarme a botar el chilísimo! ¿Tú pilotas a la vuelta, no? Saltas aquí de cara y luego has aparecido aquí otra vez de cara. ¡Cesna! ¡Sí! ¡Se acabó!